Buenos días, amanecemos desde el estado de Enzoatei, donde fueron decomisados 11 containers con mercancías diversas provenientes de los Estados Unidos. Se conoció que esta mercancía era traída por empresas norteamericanas para ofertarle a los venezolanos la compra por internet y que esta posteriormente sería llevada hacia sus hogares. Estos productos que estaban valorados en 2 millones de dólares fueron pasados por el puerto de Huanta por un monto de 160 mil dólares para evitar el cobro del impuesto, por lo cual incurrieron en el delito de subfacturación. Se conoció también que tanto las empresas como las aduaneras que incurran en este delito tendrán sanciones tanto administrativas como legales.